Música Hay que nos dicen por ahí, hay que nos dicen por ahí Que los niños sufren con la evolución No me ensayaron en unos huesos, no me ensayaron en unos huesos Ya sacaron su conclusión Es que no creen que, no les ponía que existan dos Es el calor de todo, de los que nací a la tierra No me ensayaron en unos huesos, no me ensayaron en unos huesos Aquel que cree que viene de chamo que levanta la cola Aquel que cree que viene de chamo que levanta la cola Aquel que cree que viene de chamo que levanta la cola Pero el que cree que viene de Dios, pero el que cree que viene de Dios Levante sus manos, alaba al Señor y dice aleluya Hay que nos dicen por ahí, hay que nos dicen por ahí Como es un poco de la evolución No me ensayaron en unos huesos, no me ensayaron en unos huesos Y no sacaron su conclusión Es que no quieren creer, no les convene que existe un Dios Aquel que cree que viene de chamo que levanta la cola Aquel que cree que viene de chamo que levanta la cola Aunque a veces lo dudan, pero sí, el Señor nos hizo.